Andalucía 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 Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Andalucía es esa condición de puerto permanente. Luego también creo que a veces entre la bruma del folclore forexport, de las semanas santas, etc. a veces nos olvidamos de la gran tradición científica y artística que ha tenido siempre esta tierra a mi me conmueve pensar en que la generación del 27 por mencionar la última gran hornada histórica de poetas de este país era andaluza y como precisamente la poética de la generación del 27 se basó en unir tradición pero también vanguardia en esta ciudad de la que estamos hablando en mitad de este ruido maravilloso hay un excelente parque de las ciencias y cuando lo comento fuera de España y digo que en mi ciudad en Granada hay un hermoso parque de las ciencias se quedan sorprendidos y no deberían así que me gustaría recordarnos que aquí hay magnífica tradición pero también hay vanguardia también hay ciencia y por haber ahí hasta una orquesta maravillosa la orquesta ciudad de Granada y por lo tanto podemos estar muy orgullosos de que Granada y Andalucía en general no se parezcan a su caricatura que se hace para el extranjero y y y Gracias por ver el video.